Muy buenos días a todos. Aquí con ustedes, Albert Mitraji, de regreso en mi paraíso tropical. Tuve que volver, no aguanté la jungla, que es el Distrito Federal, y volví. Volví aquí. Hoy vamos a extrañar al mismísimo Samudio, el gurú de la tecnología mexicana. Pero tenemos un invitado especial. Este también es una superestrella del mundo del audio. El mismísimo José Pontones nos acompaña hoy de Denon y Polk Audio por parte de Sound United. Mi querido José, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Pues yo bien. Los demás no pueden hablar. Nada más pueden escribir. Voy a... Pero si están con ustedes y deben de saludos, no se importa. El primero que nos saluda, como siempre y cada día, es el mismísimo Atahualpa. Atahualpa-Villarreal, que siempre está aquí echando el vacilón. Obviamente ya nos saludó y ya se empieza a escuchar de más gente. Mi querido Daniel, Leonardo Reyes, siempre, siempre, también puntual aquí a las 11 de la mañana. No sé qué horas sean para él. ¿Qué horas son allá, mi querido Leo? Bueno, ¿compartes usos horarios con nosotros? 9 a.m. ¡Ándale! A ese sí lo levantamos de la cama. Espero no esté todo lagañoso y se haya lavado ya los dientes, mi querido Leo. Para poder empezar con el webinar, no te queremos todo cochinote. Es una tradición, mi querido, con todo. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Albert? ¿Me escuchas, Albert? ¿Me escuchas, Albert? Albert, ¿me escuchas? Hola, hola. José, ¿ahí me oyes? ¿Me escuchan aquí? Aquí ya te escucho, perdón. No sé qué estás escuchando. La gente no lo va a creer, pero parece que mi micrófono fifí se ha dañado. Y entonces tengo que usar mi Siri. Pues voy a tratar de conectar otra vez el micrófono. Ok, ya te escucho, Albert. Ok, ya te escucho, Albert. ¿Me escuchas? Yo sí te oigo. Ok, muy bien. Entonces, pienso que ya empezamos, ¿no? Sí, mi computadora está trabajando de forma extraña. Así que voy a dejar la cábula y el vacilón. Y ahorita te vuelvo a interrumpir. Si quieres, ya empieza. Me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Muy bien. Pues bueno, muchos días a todos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a platicar un poco de todo lo que es la tecnología EOS. Que, como ya sabrán, algunos se ha cambiado más bien EOS a ser una plataforma, a ser un tipo de software, un producto que está incluido en diferentes productos de los que fabricamos en Sound United. Este, y pues vamos a empezar. Básicamente es audio distribuido o audio inalámbrico. Lo que estamos vendiendo con estos productos. Este, bueno, Sound United es el dueño de varias marcas que deben de conocer. Denon, Marantz, Place, Definitive Technology, EOS y Polk. Sound United compró todas estas diferentes marcas hace como cuatro años en total. Y el último que compró fue Clasé, que es un audio high-end. Pero ahorita hablando de EOS, ¿qué es lo que es EOS? Bueno, en nuestra opinión, obviamente, es la mejor tecnología de audio inalámbrico multizona. Tenemos un control total con la aplicación de EOS, que es bastante estable, por cierto, muy funcional. Y tenemos unos productos y unos servicios que son muy particulares a EOS. En primero que nada, podemos nosotros tener hasta 32 zonas en una misma, en un mismo ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente 32 bocinas. Dentro de esto, podemos adicionalmente tener hasta ocho streams simultáneos de la misma fuente. Quiere decir esto que tú puedes tomar, perdón, puedes tener hasta ocho diferentes streams. Si quieres estar usando Snapster, si quieres estar usando Spotify, YouTube, puedes tener ocho diferentes fuentes continuas. Adicional a esto, puedes, de una misma fuente, reproducir el audio en hasta 16 bocinas o 16 zonas. Todas con el mismo stream. Es importante mencionar que tenemos una sincronización perfecta entre zonas. No vas a tener un delay o un atraso entre una bocina u otra. Este, se puede hacer con todas las bocinas de Denon. Se pueden hacer, inclusive las EOS antiguas, se pueden hacer pares para hacer izquierda y derecha y hacer un sistema estéreo con nuestras bocinas. Y, muy importante, vamos a platicar un poquito más adelante de esto, pero cada bocina, cada producto de EOS o Denon Home, en este caso, tienen entradas particulares y todas tienen la misma cantidad de entradas, que en parte son compartibles con otras zonas. Bueno, el ecosistema de EOS está compuesto de los siguientes productos. Bueno, primero que nada, se pueden utilizar varios productos de nuestras otras marcas, como de Denon y de Marantz. Más adelante les diremos, en particular, los de Denon, cuáles son los modelos que tienen la capacidad de distribuir audio por EOS. Y es muy fácil identificarlo en Denon en particular, porque todos estos productos acaban con H. Este, y básicamente todos los productos que tienen conexión de internet o Wi-Fi, tenemos la conexión o la posibilidad de poner el EOS. Aquí hay una foto nada más de los diferentes productos y también es muy importante mencionar cuáles son los programas o servicios nativos que ya vienen con el sistema de EOS. Como pueden ver, están los más importantes como Spotify, Pandora, Napster, Rhapsody, iHeartRadio, SoundCloud, Deezer, Tidal. Continuamente están añadiendo y honestamente en algunos casos se van perdiendo algunas licencias o se van dejando algunas licencias cuando empiezan a tener menor interés por parte del público. Importante que tenemos el Apple AirPlay 2 y todo, ¿no? Ahora, cualquier Sony, cualquier fuente adicional que no esté aquí o cualquier servicio de streaming que no se encuentre aquí, pero que uno puede bajar en su celular, es importante mencionar que se pueden conectar a través de Bluetooth, aunque no sea un servicio nativo de EOS o de Denon Home. Entonces, ustedes pueden conectarse con todas nuestras bocinas que tienen Bluetooth y podrían utilizar un servicio que no esté enlistado en algunos de los que estén aquí. Sí, querido José Pontones. Ya estás. He vuelto. Ya se te escucha muy bien. Ya se me escucha. Eché a andar mi micrófono fifí que había sometido. Lo que pasa es que puse mi computador en el sol como un gran animal y entonces se calentó. Se calentó, me puso a prueba, se enojó un poquito conmigo, pero parece que resolvimos los problemas técnicos. Y tú no tendrás mucha experiencia en este webinar, pero me encanta estar interrumpiendo a la gente y molestando a los presentadores. Así que necesitarás tener un poquito de paciencia conmigo. Y me gustaría que siguiéramos una tradición milenaria. Llevamos haciendo este webinar como 7, 8 años y cada día regalamos un desayuno a algún participante. Así que te voy a pedir que en el momento que tú quieras, puede ser ahorita o después, hagas alguna pregunta sabrosa y el que te la conteste correctamente se va a ganar unos biscuits de Obregón, unas donas de Krispy Kreme o si Atahualpa tiene hambre, como suele hacerlo, le va a mandar Letizia Neto unos huevos con chilaquiles y qué sé yo, todas las cosas que se devora. Es más, tú no me creerás, pero tienes audiencia chilena, mi querido José. Tenemos gente de Chile que nos escucha y hemos podido mandar alimentos hasta Chile. Y si estoy mintiendo, que Ariel Lagos suba la foto de lo que se comió la semana pasada. Ok, pues vamos más adelante que haya un poco, algo más interesante que preguntar. Con mucho gusto sacaremos una pregunta, no muy tarde para que dé tiempo de desayunar. Y gracias por la invitación a esto. Y déjame explicarle a la gente que el señor Pontones tiene que partir de aquí en 50 minutos porque tiene, me acaba de confesar, una presentación privada de nuevos productos de Denon. Entonces vamos a tratar de sacarle alguna información, a ver si se deja, pero parece que vienen equipos nuevos de Denon. Llegale, mi querido José. Es correcto. Todavía está en el, sin embargo, la información, pero pueden esperar algo específico. 110 años que culpe. Que es la marca de Denon. De la marca de Denon. Entonces, ahora uno nos produce... Si hay algo, por decirlo, que se van a llamar cienes, pero todavía, ya eso es todo, no sé mucho más esta información. Más información, a partir a la brevedad de redes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno. Y, bueno, como les decía, partes importantes. en nuestros competidores los productos de milímetros todas las entradas locales se pueden compartir con las demás zonas de eos por cierto esto también lo vamos a platicar un poquito más adelante tienes un puerto internet para cuando quieres hacer una conexión fija que obviamente en todos los casos es más estable una conexión este por internet que el wifi o wifi y aparte tenemos controles accesibles de volumen y mute esto es importante muchas veces porque puse el teléfono entre que a lo mejor se bloqueó y quieres bajar el volumen rápido o algo por el estilo puedes acercarte a la bocina este les voy a platicar sobre cómo son los botones en estos nuevos equipos pero es siempre se nos ha hecho importante que se pueda controlar la bocina manualmente desde de estando presente con la bocina frente no ahora dentro de mis muebles tenemos dos este trabaja con doble banda básicamente la de 2.4 gigahertz para un rango máximo y tiene 5 gigahertz para una menor interferencia pero normalmente no llega muy lejos esa señal lo bueno de nuestros equipos es que continuamente está midiendo la capacidad y está escogiendo cuál es la mejor forma de mantenerse conectado y este y no perder no perder audio o conexión los wireless obviamente tienes el ac b g n que aparte te da el mayor rango y el rendimiento del wifi aparte nuestros equipos son compatibles con productos de con este archivos de alta resolución como lo que son alak wav y flak tenemos hasta 24 bits con 192 kilohertz y dsd 2.8 y 5.6 megahertz esto en todos los equipos la aplicación de ellos es una base muy importante ser intuitivo es necesario para este tipo de productos no es algo que necesite tomar un diplomado para utilizarlo es muy intuitivo es fácil de entender tiene tenemos la aplicación tanto para ios android inclusive kindle este una persona cuando tú tienes tu ecosistema en tu casa puedes aparte de que puedes conectarte y todo el mundo se puede conectar con la conexión de wifi y tener la aplicación también tenemos la opción de que puedes hacer diferentes cuentas para diferentes usuarios en la casa eso lo que va a permitir es que puedan tener playlists ya grabados dentro de su aplicación pueden tener settings o bocinas en particular que les gustan más unas que otras para tenerlos esté dentro de su cuenta y que en el momento que se conectan pues se te da esa opción de conexión fácil o de irte a los settings anteriores o a los playlists anteriores que hayas estado utilizando este todo se basa en tres pestañas básicamente si pueden ver en la parte de abajo nos dice el equipo básicamente cuál va a ser la fuente y después qué es lo que se está tocando en este momento en algunos casos como por ejemplo con este spotify pueden salir los vídeos continuamente mi querido jose que ofrecer con su servicio mi querido jose pensé que era yo pero parece que te escuchas pueden agrupar zonas entonces si estoy yo con una 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 bocina que estoy en la sala jose me oyes jose 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 yo me dejaron de escuchar es que te oyes muy mal estás muy cortado yo creo que no pagaste no pagaste tu recibo de telmex y se me hace que te andan cortando ahí el internet jose déjame ver qué pasa aquí yo pensé que la culpa era mía ahí estamos mejor ahí pues sí estamos mejor ya tus slides de tu presentación tampoco están cambiando seguimos atorados en los logotipos de los streaming services jose lú 해도 duly polis intended por qué no cierre la presentación y la vuelves a abrir te voy a despresentar � es lo que pasa cuando cuando uno es virgen de los padres y el punto parece que sí no, deja de compartir y vuelve a compartir o sea déjame hacer esto muy bien mientras, platíquenme señores ¿cómo van? ¿cómo los ha tratado el fin de la cuarentena? que esperemos ya que sea el fin de la cuarentena no, te oigo peor que antes y sigo viendo nada ahí está, ya cambió su presentación ya puedo ver tu tu pantalla, mi querido José interfaz fácil de usar mira, está bonita la interfaz no está tan piñatona parece que el señor ya está encerrando en un baúl sí, ya estamos viendo la aplicación escucho cómo te estás encerrando en el refrigerador o no sé dónde te fuiste a meter pero ya podemos ver ¿pudiste a apagar el internet? voy a mejorar el internet acercarlo un poco más no lo mejoraste déjame decirte ok ¿qué quieres? me regreso mucho ¿qué sugieres? a ver síguele ahí si se te corta te voy diciendo a ver trata nada más de cambiar el slide a ver si cambias para ver que no esté atorada tu tu presentación ahí está ok puedes borrar todos esos logotipos y dejar nada más el de control for mi querido José lo hemos perdido es un hombre muerto vamos a pasar las condolencias a la gente de Sound United y en esa diapositiva ustedes pueden ver ya me la quitó qué barbaridad mi querido José ya te medio oigo ok muy bien entonces ¿a dónde se había congelado? oh caramba y señores al igual que José Pontones esta es la efectividad de sus productos así que el que vaya a instalar un sistema de EOS Home en casa de su cliente puede esperar aquí nos habíamos quedado ¿correcto? al parecer José Pontón a mí no me escucha nada sí nos habíamos quedado ahí ok ok perfecto pues bueno entonces como les decía la aplicación EOS es muy intuitiva es fácil de utilizar se basa en tres pestañas que es básicamente una que tiene una casita que es qué bocina o qué equipo se está utilizando aquí se pueden ver todos los equipos que se tienen conectados también ahí se puede hacer pinch to play que por ejemplo toma los dedos uno en en cocina el otro en el living room y si los juntan los dos se juntan se juntan las dos bocinas para reproducir la misma fuente que se esté utilizando el siguiente es qué servicio se está escuchando que es el que tiene un símbolo de nota musical y después por último lo que es tocando en este momento entonces aquí te va a salir por ejemplo si fuera spotify que pueden salir videos o diferentes productos que tienen cada servicio y ahí puedes controlar inclusive el sonido como tipo ecualizador con cada uno de tus equipos ahora una de las partes más importantes que pienso que nos diferencia a los demás productos que hay de live streaming o de multi room es que estamos listos para la automatización obviamente control 4 con Crestron con todos los más importantes obviamente control 4 control 4 control 4 es decir que no ya tienen todo preparado para poder sí es correcto es correcto pero por si hay algún loco por ahí que se le ocurriría trabajar con alguien más que se te haga la boca chicharrón ok ahora algo que también es muy importante hoy en día tenemos lo que es control por voz los equipos de Denon de Marantz que tienen estas esta opción se pueden utilizar porque están manejando nuestros equipos inclusive las bocinas que tenemos de Denon Home ahora poca gente lo sabe y no lo notarían pero ya tienen un micrófono esto es porque dentro de poco esperamos que liberen las licencias para que se pueda utilizar como si fuera un dispositivo ya sea de Amazon de Apple o de Google entonces el equipo ya está listo en el momento que se resuelvan las situaciones pues legales de licencias o de pagos o de lo que sea necesario se liberaría este 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 esta esta plataforma pues y sería a través de un upgrade o una un cambio de firmware se puede resolver y que ya puedan funcionar como este uno de los equipos normales que funcionan con 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 Alexa Amazon digo Alexa Siri o el Google Assistant esto esperamos que que se pueda resolver este mismo año pero si también depende mucho de cada uno de estas plataformas para reproducir música EOS es muy sencillo puedes hacerlo desde tu televisión inclusive hoy en día ya las televisiones nuevas tienen lo que es el ARC o el ARC a donde puedes convertir la misma televisión en una fuente esto es permitido y funciona perfectamente bien inclusive desde los primeros EOS que salieron a donde simplemente conectas tu cable HDMI del ARC lo conectas a tu equipo a cualquiera de los equipos que tengas una barra Denon Home o una barra EOS y con eso ya se puede volver un pues un streaming que viene directamente de la televisión en casos como por ejemplo estás viendo el partido pero tienes que ir a la cocina rápidamente puedes llevarte el audio con a la bocina de la cocina o a la bocina donde tengas que moverte mientras que estás perdiendo de ver el partido al menos lo puedes escuchar y y entonces si tenemos que ir a la cocina a la mitad del partido por las papas para qué demonios tenemos esposas nada más explícame por favor mal ejemplo entonces mal ejemplo si tiene uno que urgentemente ir al baño y tiene una bocina en el baño con mucho ahí lo pueden pasar ok también es importante mencionar que por ejemplo bandas sonoras música de películas se puede también pasar por ejemplo a una sala que no tenga televisión por si lo que quieren es escuchar nada más la música de la banda sonora y se hace un down mix para hacerlo de dos canales y que puedas tener el audio en estéreo ok ahora vamos a ver cuáles son los componentes que tenemos con con este con el EOS integrado obviamente las bocinas inalámbricas que ahora se llaman Denon Home pero sigue siendo importante mencionar que las bocinas originales de EOS 1 y EOS 2 o sea perdón EOS generación 1 y EOS generación 2 todas son todavía compatibles con los nuevos productos tenemos sistemas compactos de Denon tenemos reproductores de red y los AVR que ya conocen también pueden todos tienen la gran mayoría tienen conectividad con EOS ok un poquito de historia de EOS vale la pena mencionarlo empezamos en 2019 en 2019 a donde EOS básicamente es cuando se convierte en una marca de tecnología los productos EOS que fueron descontinuados ahora son reemplazados como les digo por la marca Denon todos todos los productos son compatibles todavía ahora si pueden ver las imágenes pueden ver que se cambió bastante en la parte física de la presentación de estas bocinas aunque algunos como yo la verdad me gustaba tener algo diferente a lo que hay en el mercado y me gustaban las triangulares aparte pienso yo que daban muy buen audio pues encontramos que la gente el público quiere algo más limpio algo más básico y que les gusta otro tipo de forma entonces por eso se cambiaron también al aprovechar cambiar a la marca Denon Home se aprovechó para cambiar la estructura o la parte física de nuestras bocinas dentro de este este grupo también tenemos barras de de sonido lo que antes se conocía como el EOS BAR ahora es el DHT S716 el EOS Home Cinema es el DHT S516 y el Denon DSW1H que antes era el EOS Subwoofer ahora aquí ya empiecen a poner atención porque va a venir de aquí la pregunta para el desayuno muy bien y te pido una pausa te pido una pausa para preguntarle a la gente si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacer de las bocinas o de las vecinas que nos estaba platicando el señor Pontones nada muy bien te dejo que sigas adelante muy bien muy bien este pues muy bien las bocinas las barras de sonido es importante saber cuáles son las que te pueden funcionar para hacer un surround y cuáles no ahora las la la barra de sonido S716 es una barra sencilla se vende sola y se le puede añadir el Denon DSW 1H o cualquiera de las otras bocinas que tenemos de las 150 250 o 350 como estéreo para hacer bocinas traseras entonces y la DHT S516 solamente funciona con el este con el subwoofer que viene incluido en el sistema pero ya no se le pueden añadir bocinas este para hacer un sistema real 5.1 o 7.1 o lo que uno requiera entonces la pregunta aquí es si yo quisiera tener un 7.1 con mis equipos Denon Home que barra de sonido es la que requiere el primero que conteste se va a llevar unos tecolotes te parece o unos este huevos ahogados y me dice Enrique Gutiérrez que un una S716H es correcto es correcto la primera respuesta y Celso dice que no esquiqué la preguiva Celso no entiendo nada de lo que escribes llegaste tarde y aparte no sabes escribir y pues esta semana no te tocará desayuno iba manejando pues espero que no manejes como escribes porque estaríamos en graves problemas Leticia te pido por favor que te pongas en contacto con Enrique y nos hagas favor de mandarle un suculento y delicioso desayuno para que empiece el día y el fin de semana con la barriguita llena y contenta que bueno que ya te estacionaste Celso ya es la segunda vez que te veo tomar webinars atrás del volante voy a reportarte con las autoridades de Monterrey estás poniendo a toda la población en peligro con tus mensadas muy bien pues gracias por el desayuno mi querido José y ahora sí dale dale que dale pues adicionalmente a estos tres modelos también tenemos la misma los mismos tres modelos el 150 250 y 350 también tienen este una presentación en blanco ahora como les avisaba les decía tenemos un diseño diferente contemporáneo tenemos el Alexa y el Google Assistant tenemos Airplay 2 con Siri la configuración es 100% inalámbrica aparte tenemos botones Quick Select que se pueden acercar dependiendo de tres a seis botones dependiendo de la bocina ok y aquí hay algo muy interesante que a mí me pareció nuevo y llamativo es que no tiene botones físicos son botones que se prenden con sensores de proximidad en el momento que uno acerca la mano o algo por el estilo se prenden las opciones que tiene uno para poder controlar la bocina este de de forma táctil entonces esto se me hace muy bonito se me hace interesante se me hace moderno y espero que que lo puedan gozar y que que sea algo bueno para todos ustedes las características que siempre les mencionábamos tenemos todas las diferentes entradas para todos los los las bocinas por cierto van varias veces que mencionamos inalámbrico es inalámbrica la conexión más normalmente como todos estos productos se necesita conectar una bocina a la electricidad entonces tampoco es 100% inalámbrico pero la conexión la el streaming todo lo demás es inalámbrico la tela que utilizamos para las bocinas son repelentes al agua más no quiere decir que funcionen a la intemperie o mucho menos que se pongan en el agua pero una salpicadita de cuba algo por el estilo una lloviznita mientras que uno se da cuenta de que se mojó de que está lloviendo lo que sea y y se moja un poquito la bocina no hay gran problema inclusive se pueden utilizar en ambientes húmedos como lo que pudiera ser un baño ok ahora cuáles son las características siguiendo con las características de 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 home o con el sistema eos es que tienes una sincronización audiófila no tienes delays tienes emparejamiento estéreo que se puede hacer con las tres bocinas que tenemos y no tenemos ningún tipo de retraso de señal vamos a ver la nueva bocina denon home 150 y a las características físicas esta es una bocina monaural tiene un amplificador de dos canales un buffer de 3.5 pulgadas un twitter de uno el gabinete sellado y tienes tres botones quick select con los sensores de proximidad también tiene un este pues básicamente la parte de atrás tienes como ya a tornillo como para poder meter un tornillo y poderlo montar en la pared el los tres botones quick select no solo aparte de lo que tenemos que les platicaba aquí que tienes para subir y bajar el volumen poner mute o apagar el sistema en estos son los tres botones quick select estos que se están viendo aquí con el cursor y en el caso de la denon 150 pues tienes tres quick select para que puedas poner tus tres fuentes preferidas después tenemos el denon home 250 esta ya es una bocina estéreo tenemos cuatro amplificadores radiador pasivo de 5.25 atrás esto les da una mejor una mejor profundidad del audio tienes dos medios de cuatro pulgadas dos tweeters de .75 tres botones quick select y la también tiene una manilla o por decir una una parte atrás para que lo puedas cargar fácilmente hacerlo portable fácilmente otra cosa que es importante de todas nuestras bocinas nuevas vienen con el amplificador integrado este la fuente de poder integrada por lo tanto ya no tienes la caja esa que estaba conectada al 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 enchufe que que después realmente se podía hacer un problema o podía verse bastante feo en una casa entonces ya el eliminador de corriente viene dentro de la de la bocina lo cual lo hace más más bonito todavía el denon home 350 otra bocina estéreo esta tiene seis amplificadores tenemos dos buffers de 6.5 dos medios de 2 pulgadas dos tweeters de .75 y seis botones de quick select con los sensores de proximidad y me preguntan si perdón me preguntan si tienen botones para apagar los micrófonos para apagar el micrófono o no no que yo sepa y como les digo todavía no están activados los micrófonos entonces no 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 sabía decirte pero no no pienso que tenga un botón para apagar el micrófono es una buena pregunta y trataré de averiguar si lo van a tener ya que esté activado si lo que pasa es que enrique gutiérrez tiene miedo que la gente de del servicio secreto de eeuu de alexa de amazon o de google esté escuchando como se cocina unos huevos fritos no voy a hacer que le caigan al desayuno y entonces ir a apagar los micrófonos no te preocupes mi querido enrique no creo que la gente de google te quiera espiar pregunta julio que para cuántos metros cuadrados sugieren usar este equipo o sea si nos puedes decir más o menos para qué tamaños de habitaciones se recomienda cada equipo ok este pues bueno en cuanto a metros cuadrados específicamente no podría decirte pero para una recámara normal con experiencia con experiencia mía que será de 10 metros cuadrados bueno qué tipo de experiencia en la recámara mi querido José estás extraordinario oyendo Robelo es de audio el tema ok ok muy muy con una con la con la 150 viene a una recámara normal sin ningún problema este la 250 la haría yo ya para espacios más grandes una salita un cuarto de juegos obviamente dependiendo del tamaño y la 350 esa no la he escuchado más en en expo pero pienso yo que por lo que era la la EOS 7 que era con la que la que trabajaba este la que la que era la más grande pienso que este está bastante similar a este y en un en un cuarto de juegos de 80 metros cuadrados realmente llenaba el espacio entonces pienso yo que obviamente depende de cada de cada espacio y sabemos que depende si tiene alfombra o tiene cortinas pero son son equipos que 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 llenan espacios de acuerdo al tamaño que tiene la bocina el más grande que cubriría yo sería como de 80 metros cuadrados con la con la 350 ok vamos a platicar ahora de las barras de sonido justo esta la S716 esta es la más completa tenemos un bastante bajo perfil tienes seis amplificadores clase D o sea digitales tienes de modificación Dolby True HD y DTS HD tienes bluetooth y es compatible con el audio de alta resolución y nada más para recalcar con este si se le pueden conectar los subwoofers adicionales y bocinas adicionales para hacer un sistema de surround sound real ok se puede hacer hasta 5.1 se puede hacer a 5.1 agregando las bocinas agregar leos amp con bocinas pasivas y eso es importante también se le pueden hacer otras zonas agregando un neos amp por ejemplo entonces todo esto se puede ir creciendo después la otra barra ah no perdón seguimos en la misma tiene dos buffers para la parte de las características físicas tiene los dos buffers tipo pista de carreras esto es porque son ovaladas nos permite dar una muy buena potencia con un perfil bastante más pequeño de lo que sería normal y este también tiene para poder montar en la pared y también tiene unas bases en caso de que se quiere montar en un mueble que se pueden poner o quitar para que esté lo más delgado posible el equipo las entradas que tenemos aquí son cuatro entradas HDMI una con las que tiene el ARC recuerden que el ARC es para poder utilizar la televisión como una fuente tienes una entrada digital óptica digital coaxial también tienes USB la entrada análoga de 3.5 milímetros y la entrada y salida infrarroja y preguntan cuántos subwoofers puedes conectar a esa barra wow pienso digo uno seguro este yo pienso que uno no no creo que se pueda conectar más de la respuesta es por lo menos uno por lo menos uno ok mi querido Alejandro López te quedamos mal vamos a hacer la investigación previa y la semana que entra les les daré la respuesta estoy apuntando un segundito ok entonces perdón no tener respuesta a eso después nos vamos a lo que era la home cinema no es exactamente la misma bocina que se tenía se le hicieron unos tweaks o cambios básicos al audio al tipo de audio que tenía versus antes ser eos este lo hicieron más como la línea de denon como la marca denon como el audio denon y este es una barra que solamente puede ser 2.1 no se le pueden añadir otras bocinas tienes dos subwoofers de 5 pulgadas amplificados dos twitters de cúpula blanda dos subwoofers digo el subwoofer inalámbrico con dos buffers de 5 y cuarto tienes decodificación otra vez dolby digital DTS también tienes el apple airplay 2 bluetooth y puedes tener DSP para música y películas nota que no hay opción para grenar canales caseros no se les canales traseros por favor es muy importante que sepan eso tienes dos entradas HDMI con el digital óptico coaxial también USB análogo 3.5 y las bases para poner en pared o en mesa después tenemos el subwoofer el DSW1H que tiene dos buffers de 5 y cuarto tienes un amplificador igual digital clase D de 185 watts se puede utilizar este down firing o sea vertical o u horizontal entonces eso también ayuda para el comité de diseño si lo quiere uno esconder abajo de una mesa o algo por el estilo o ponerlo en un lugar menos obvio no tiene entrada a nivel línea solamente se puede trabajar de forma inalámbrica con el sistema EOS es importante mencionar que también se puede hacer un sistema estéreo con 2.1 donde puedes conectar tus digamos que dos bocinas 350 con un subwoofer con el subwoofer y así ya tienes tu música estéreo ahora también se puede usar con el DHT 716 no tiene nivel línea se puede embarejar con las bocinas de Denon Home o las EOS como habíamos dicho también es compatible con el EOS AMP o el EOS Link y este la frecuencia se optimiza de crossover se fija automáticamente por el app de EOS o sea que esto de forma automática te va a dar el mejor sonido posible tienes control nivel y fase con la EOS app y la entrada USB y de 3.5 milímetros regresando a los productos que son mucho más de integración que cualquier otra cosa tenemos lo que es el EOS Link el EOS Link esto es por ejemplo cuando quieres tener un a lo mejor tienes un Denon de los ochentas que todavía te encanta te funciona muy bien pero quieres actualizarlo un poco entonces puedes conectarle el EOS Link y de esta forma ya vuelve todos tus otros equipos una zona EOS quiere decir que puedes conectar bocinas inalámbricas puedes conectar subwoofers puedes conectarlo y controlarlo todo a través del EOS porque ya básicamente convertiste ese AVR o la señal de ese AVR se puede mandar a través del EOS Link obviamente podemos conectar bocinas empotrables podemos conectar baffles lo que sea no tiene que ser de la línea no tiene que ser de la línea pueden ser hasta cualquier otra marca por supuesto o sea unas empotrables de Polo el EOS exactamente después tenemos el EOS amp que este si tiene amplificación y es para de la otra forma no tiene si quieres un amplificador pequeño nada más para manejar algún tipo de bocinas o unas zonas en particular es muy útil el EOS amp y también te va a dar este te da dos canales por 100 watts y tienes este pues obviamente también se puede manejar por la aplicación de EOS entonces es también un producto muy muy bueno este para ciertas situaciones para hacer una segunda zona para este tipo de cosas al igual que tenemos eso también para integración y para rack tenemos lo que es el EOS Drive el EOS Drive tiene 8 canales por 60 watts y es puenteable para hacer 4 por 130 tiene estéreo o mono tienes la funcionalidad de link para cuatro zonas modo de rango completo o high pass tienes salida fija o variable el filtro low press de rango completo es ajustable tienes un puerto usb y entradas rsa para cada zona es importante mencionar que solamente tiene conexión internet no tiene wifi y esto es obviamente porque va en el rack entonces al estar en el rack no debe de necesitar wifi debes de tener tu conexión fija a la mano tiene salida de trigger de 12 voltios para cada zona switcheo matrix de todas las entradas a todas las zonas y el decodificador dolby digital para fuentes de cable de televisión y streamings ok y los dos puertos de internet como decía después tenemos el superlink que es básicamente lo mismo pero sin amplificación si alguien prefiere tener amplificadores de otro tipo de amplificadores y ya nada más utilizar el superlink para hacer la conexión con las zonas EOS que te da cuatro zonas te da para controlar AVR tanto de Denon como Marantz a través del IP puedes configurar cada zona de rango completo o high pass puedes configurar múltiples frecuencias high pass y low pass configurar tu zona en estéreo o mono salidas analógicas fijas o variables usar un pre-out izquierda para salida de subwoofer es como se puede hacer y tienes un puerto usb y entradas rca para cada zona las salidas digitales coaxiales y ópticas el trigger de 12 voltios switcheo de matrix decodificador dolby digital y este los dos puertos de conexión igual que el anterior esto es un producto para rack y por lo tanto debe de tener conexión fija de ethernet ok productos que funcionan en particular como les decía en la parte de denon todos los que acaban con h y empezando desde el abrs 650 que es el segundo más bajo de la línea en cuanto a costo y este y pues bueno tenemos todas las opciones habidas y por haber para poder compartir nuestra música de nuestros abrs con los modelos de marans en realidad todos se menciona porque acuérdense que es de la misma fábrica también tenemos receptores estéreo que funcionan como el TRA800H y el PMA150 de hecho estas son buenas opciones si quieres algo un poquito más completo que un NEOS AMP pero quieres algo pequeño bonito útil el PMA150 es muy recomendable los componentes de streaming como el DNP800NE de denon también está disponible y tiene la el sistema de EOS perdón 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 pongamos esto en mute ok también tenemos unos minicomponentes el RCD N10 funciona perfectamente bien para el EOS así como el MSR 612 de Marans y cualquier equipo retro que tengan que quieran hacer el retrofit como les decía les recomiendo muchísimo el EOS link eso puede hacer cualquier equipo antiguo este en en una experiencia de un equipo nuevo básicamente y pues bueno por parte ya nada más como comentarios en el desde que se cambió el nombre de EOS a Denon Home han mejorado considerablemente las ventas en Estados Unidos esto lo que nos permite es ver que estamos agarrando nuevo mercado estamos tomando mercado de otros de nuestros competidores y está funcionando muchísimo mejor la marca y pues bueno les quiero invitar a que por favor conozcan a fondo estos productos comprenlos pruebenlos vayan a los a los showrooms para que los conozcan muchas gracias mi querido José yo tengo una pregunta para ti claro que sí quién estaba hablándote por teléfono a estas horas no sé dice que es un número privado ándale muy bien pues ya perdí la llamada y nunca sabrás quién es nunca sabré quién es ahora todos sabemos que en cuatro minutos vas a entrar a la presentación de Denon donde te van a anunciar productos nuevos entonces me gustaría que nos pases el chisme seguramente te van a hacer el pre lanzamiento de lo que va de lo que van a sacar en sedia o lo que lo que sería sedia virtual este año que es por lo general donde los donde las marcas anuncian sus nuevos productos para los siguientes meses y los que no han así hecho todavía eso les invito a que se suscriban a sedia a sedia virtual la expo este año va a ser virtual a ver denme un segundo que mi hija quiere que le infle un globo y no me para de moler denme un segundito bueno entonces por favor métanse a la página de sedia este bueno como todos ustedes saben cada año hay una expo de sedia que se hace en Denver en Indianapolis en San Diego y se va rotando en esta expo hay mucha educación hay muchos cursos para integradores es una expo diseñada para integradores donde hay muchísimas capacitaciones de muchos tipos y además de eso las marcas aprovechan para mostrar sus nuevos productos no sé cómo le hicieron este año pero va a ser el show de manera virtual tanto la educación como el como el floor como el piso de exhibiciones de las marcas entonces va a ser muy interesante por lo menos ver cómo se la se las ingeniaron las marcas para exhibir sus productos de manera virtual entonces por favor los que no se han inscrito al sedia expo virtual métanse a la página de sedia inscríbanse y pues entren a ver cómo como sedia nos puede ayudar en en educación obviamente y y pues a conocer marcas y productos nuevos me imagino mi querido José que ustedes van a tener algún tipo de presencia virtual ahí es correcto de hecho pienso que ahorita nos van a explicar también cómo van a hacer esto y si podemos estar nosotros también tengo entendido que va a haber una forma en la que también podemos estar disponibles para preguntas y respuestas este durante la expo entonces justamente espero que también nos expliquen un poco de eso ahorita ok pues avísanos por favor cómo va a ser ya les estaremos enviando un comunicado con todos nuestros proveedores que van a estar en esta expo virtual y cómo contactarlos correcto y ya les mandaré yo respuestas a las preguntas que no tuve y trataré de compartir más del chisme ok me gustaría saber si Enrique resumió su desayuno no tengo todavía la comprobación de aquello pero pues tenemos que despedir a José nosotros nos vamos a quedar aquí vacilando mi querido José si quieres quedarte eres bienvenido muchísimas gracias gracias a todos manténganse sanos y manténganse sanos y muchas gracias gracias José teníamos esta plática pendiente desde el día del seminario que nos agarró el temblor pero ahí está nosotros cumplimos y pagamos y si no me crees pregúntale a la gente el mismísimo Atahualpa te manda sus saludos y agradecimiento mi querido José igualmente y muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Albert que tengan muy buen día gracias mi querido José pues ahí tienen señores todo lo relacionado con Denon Home y con EOS hemos perdido a José al parecer ya se desconectó me pareció interesante su presentación el que quiera la presentación en PowerPoint vamos a de hecho ya me mandaron en la semana creamos en la página de Dealershop una sección nueva que es una sección para usuarios en donde van a poder ustedes descargar las presentaciones en PowerPoint de todos estos contenidos que nos dan las marcas las que vimos ahorita las que nos vieron en el seminario y vamos a ir alimentando la página con muchas presentaciones de muchas cosas para ustedes además vamos a tener también ahí algunos links a estos videos que por cierto encuentran todos en la página de YouTube de Control4 en Español aquí en el chat les dejé el link para que se metan y se inscriban a la página y puedan recibir actualizaciones y descargar todos los videos y los webinars los audios de los webinars también en otra cosa muy importante es que hemos también desarrollado el foro de Control4 en Español que va a funcionar similar al foro americano de Control4 una disculpa señores fui agredido por mi hija menor papá ¿qué quieres mami? ¿me puedes asesinar para dar la bolsa de globos? sí, Anita le regalas un globo por favor mira ahí hay uno pero córrele ¿le puedes dar la bolsa por favor de globos? Andy hágase para allá papá ¿le puedes asesinar como la quiere más? papá espérame eso ¿qué? he vuelto gracias por su paciencia tuvimos aquí algunos percances de familiares mi hija me está sacando de quicio y es uno de los síntomas más del del COVID y de vivir encerrados pero como les decía estamos por inaugurar el foro de Control4 en Español en donde vamos a recibir sus preguntas y vamos a estar respondiéndolas con ayuda del mismísimo doctor Zamudio con Juan Pablo de Tancur de Estados Unidos y la gente de soporte técnico de Control4 en Estados Unidos pero en español y entonces vamos a empezar a hacer ahí una comunidad de integradores y vamos a estar poniendo y monitoreando sus preguntas y se van a ir almacenando para que ustedes tengan acceso a una red de preguntas por si tienen alguna situación inmediata que necesiten consultar que puedan entrar a este foro y ver si alguien ya tuvo su mismo problema y cómo se solucionó entonces el próximo viernes les estaré dando ya los links ustedes solitos se van a poder inscribir a este foro y el chiste es que lo empecemos a alimentar para que tengamos ahí pues una base de datos importante de dudas y soluciones técnicas a los problemas más comunes ¿qué opinan gente? estamos haciendo todo esto para ayudarlos a ustedes a ser mejores y que nos ayuden a nosotros a ser mejores muy bien ¿tienen alguna pregunta alguna duda algún tema que quieran tocar? tenemos un ratito todavía de tiempo disponible ¿no? muy bien pues aquí les voy a dejar el link a la página de YouTube de hecho ya se las dejé en el chat y me gustaría ver si Leticia nos creó ya el link para el webinar de la semana que entra y no lo ha hecho muy bien mi querida Leticia has fallado nuevamente me ayudarías por favor a crearlo de forma inmediata para poder compartir aquí el link y recibo propuestas de lo que les gustaría platicar la semana que entra espero que la semana que entra ya tengamos a Samudio con nosotros en Viva Voz ahorita está tomando una capacitación con la gente de Control For USA están tomando la capacitación de programación pero de forma virtual están viendo la forma de poder dar estas capacitaciones ya de manera virtual sin que tengan que venir a nuestro centro de capacitación y esto pues nos va a abrir la puerta a que podamos capacitar a sus técnicos sin que los tengan que mandar aquí a la hermosa ciudad de Naucalpan y pues estén certificados ¿no? vamos a ver cómo le va hoy es su último día y al parecer todo ha jalado muy bien lo están haciendo con estaciones virtuales es decir usamos las mismas estaciones de trabajo que tenemos en el centro de capacitación pero se conecta cada alumno remotamente a esa estación y van programando desde el desde el composer en sus casas ok entonces parece que si será me preguntan si en algún momento creen que lancemos los pox los dimmers pox no son para este mercado y no creo que tengan planes de lanzarlos los los he visto los he visto funcionar pero están diseñados para están diseñados para ciertas dimensiones y ciertas instalaciones europeas creo que europeas y en estados unidos y méxico no hacen mucho sentido entonces no creo que lo vayan a lanzar acá y leticia nos ha hecho favor de dejarnos aquí el link se los vuelvo a poner para el webinar de la semana que entra nos esperen por favor al año que entra denle click de una vez para que queden todos inscritos y podamos platicarnos la semana que entra Bernardo este voy a volver a preguntar pero al parecer no ok y una cosa más toda la gente que está esperando módulos de dimmer de iluminación centralizada ha tenido la fábrica un retraso importante pero parece ser que la semana que entra ya no los van a empezar a surtir para tenerlos en méxico en dos semanas muy bien pues entonces el tema del webinar de la semana que entra será secreto y será una sorpresa en este webinar que aún no tiene nombre es el webinar sin nombre de control for y la verdad les agradezco mucho por estar acá Celso dice que tiene 20 módulos si, si ocupan mi querido Celso que haces tú guardando módulos ve a instalarlos no está bien que los tengas paseando ahí en tu coche que es un proyecto en hold muy bien te agradezco la oferta si alguien necesita algunos módulos urgentes vamos a hacer un intercambio de módulos con Celso le pagaremos con cuerpo mático o algo que se le ofrezca para que nos haga esa gigantesca labor de prestarnos sus módulos muy bien pues si es una muy buena oferta mi querido Celso probablemente si te la tomemos porque hay un un par de gentes desesperadas ok mi querido Ariel dice que sería bueno Ariel es el chileno no se olviden de él dice que quiere crear escenas programadas para incluir en las botoneras no entiendo una letra de lo que me dices todas las escenas están programadas y se incluyen en las botoneras si me quisieras explicar un poco más mi querido Ariel pero al parecer tú quieres ver programación ok si tocaremos algo de programación buscaré para ustedes un tema interesante y se los anunciaré por el mail ténganlo por seguro voy a mandar el el mail a ver acá me dicen Celso que si nos puedes prestar 12 módulos de Dimmer te lo vamos a agradecer al ratito te vamos a contactar para que nos hagas el favor de prestárnoslos y te los repondremos en dos semanas espero no se active de forma tan abrupta tu proyecto para que no los vayas a necesitar de forma urgente ok entonces si me están confirmando que quieren ver programación en el webinar de la semana que entra déjenme buscar qué temas de programación avanzada podemos ver algo así como tips and tricks de programación un poquito como lo que hicimos la semana pasada y voy a buscar también algún otro tema interesante seguramente platicaremos un poquito de lo que va a pasar con Cedia el expo virtual y qué proveedores tendremos ahí enseñándonos qué cosas pero sí puede ser muy interesante muy bien gente alguna otra pregunta que me quieran hacer personal impersonal ¿cómo se dice qué? libre free mi hijo me está preguntando ok muy bien gente los veo a todos muy atentos y sin ganáis de irse me parece que no extrañan en lo absoluto al mismísimo Zambudio que aunque ha librado COVID no está con nosotros pero ahí está muy bien gracias señores por estar con nosotros los despido desde mi paraíso tropical aunque al parecer tengo que regresar a México otra vez desgraciadamente porque está horrible el clima la gente que vive en México debe estarlo sufriendo pero ahí estaré con ustedes muy bien ah les quería platicar otra cosa este se van a abrir otra vez los showrooms para la gente que está en Distrito Federal para que puedan ya llevar a sus clientes de forma permanente o sea los showrooms ya están abiertos de forma permanente aunque cambiaron los horarios creo que están abiertos de 5 a 11 para que se programen de 11 a 5 perdón de 11 a 5 para que se programen y puedan llevar a sus clientes a cualquiera de los 3 showrooms que tenemos en Ciudad de México en donde les pueden enseñar los cines de síntesis la wall de Samsung las bocinas de Bowers todos los sistemas de Control 4 y etcétera etcétera lo que ustedes quieran lo encuentran ahí vayan y atásquense es una experiencia divertida en el showroom de Park Plaza acabamos de poner una exhibición en el en la fachada digamos en 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 el window display en donde tenemos una Alexa conectado por afuera de la tienda o sea la gente que camina en el pasillo del centro comercial y llega al showroom se pone de frente a la vitrina y tenemos una Alexa por ahí afuera y le puede decir comandos y esos comandos se van ejecutando en una maqueta funcional que mandamos a fabricar que está ahí montada en la vitrina entonces es una maqueta de un departamento de una casa en donde se ve por arriba y y esta maqueta digamos que trabaja interactúa con la gente entonces se puede prender la tele se pueden prender las luces se puede abrir y cerrar la puerta de la casa la del garage se pueden abrir y cerrar las cortinas y entonces la gente desde afuera de la tienda habla con Alexa y dice Alexa buenos días y se empiezan a prender las luces y ahí está la gente jugando vayan o está muy divertido a ver si la semana que entra les les pongo un video de cómo funciona eso y cuando esté en México podemos hacer algunos webinars desde los showrooms para que vean lo que tenemos exhibido cómo lo exhibimos por si quieren tratar de replicarlo en sus regiones y hablando de showrooms les recuerdo que ya estábamos cercanos a poder certificar los showrooms a nivel internacional ustedes han visto todo el tema de los certified showrooms que ahorita solo funciona en Estados Unidos en donde todos los showrooms que cumplen con ciertos requisitos aquí tenemos la lista de requisitos para el que lo quiera empezar a hacer todos estos showrooms se certifican por parte de control 4 quedan como control 4 certified showrooms y entonces en la página de control 4 en el buscador de dealers aparecen los showrooms de ustedes como showroom certificado de control 4 y eso les va a generar pues algo de flujo de clientela que esté buscando alguna solución de control 4 en sus regiones entonces la gente que tenga showroom les recomiendo que nos soliciten esta lista de requerimientos que necesitan tener sus showrooms para que los vayan preparando no está muy loco lo que piden es una exhibición bien nos sugieren cómo exhibir las cosas qué tipos de escenas debemos de tener y etcétera y pues para cuando se abre el programa de certificación en México que sean ustedes de los primeros que certificen sus showrooms y aparezcan en todos los buscadores de showrooms de la red ok entonces consulten con mucho gusto los vamos a ayudar acuérdense también que todos los equipos que compran para showroom tienen un descuento especial así que también sería buena hora que actualicen y equipen bien sus showrooms muy bien señores pues ahora sí los voy a pasar a a dejar les agradezco mucho a todos que estén aquí y se hayan quedado aquí a la gente que nos escucha desde Chile todavía no se nos hace que venga alguien del otro continente seguimos esperando a ver para qué para qué milenio se nos pega alguna persona que hable español de algún otro continente que no sea el nuestro pero bueno aquí andamos gracias a todos nuevamente nos vemos el viernes que entra a las 11 de la mañana hora de la ciudad de México y si no tienen ninguna otra pregunta les mando a todos un gran abrazo muy bien disfruten su fin de semana pónganse hasta los mocos y que tengan un bonito día gracias Leticia gracias a todos gracias gracias Gracias.